¡No se aprecian las imágenes del juez y catedrático de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, Hugo Ortega Rizo, fue golpeado en las instalaciones de la Casa Superior de Estudios por indignados alumnos de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Y es que los jóvenes tomaron conocimiento que una de sus compañeras interpuso una denuncia por violación sexual en contra de Ortega. Por el doctor Hugo Ortega Rizo, juez de investigación preparatoria, juez de investigación preparatoria del módulo básico de alto de la alianza, ha ultrajado a nuestra compañera, ha ultrajado entonces, y es nuestro docente y ha tenido el descaro de venir hoy día a enseñarnos. No podemos permitir, señores, es por eso que todos los estudiantes, tanto de Ciencias de la Comunicación, de Derecho, de la Comunidad, de la Universidad Nacional, estamos alzándose en protesta, exigiendo justicia. El hecho terminó en la comisaría del Centro Poblado La Natividad, donde llegaron estudiantes con pancartas en mano en solidaridad con la joven. Realmente hemos venido a ver qué es lo que ha pasado, pero sin embargo las investigaciones policiales, el Ministerio Público, pues ya oportunamente eso no se pronunciará. Los hechos ocurrieron el martes 2 de diciembre, cuando la joven se encontró con Ortega, quien dijo que no habría clases, invitándola a tomar un café a un restaurante, bajo la excusa de coordinar los últimos exámenes ya que era delegada de su curso. Ya en el restaurante, el juez, en lugar de café, solicitó dos piscos sour. La joven aseguró que Ortega se ofreció a trasladarla a su casa, pero terminó desviando el camino hasta un hotel. Luego de ello, aseveró haber perdido el conocimiento. También queremos pedir que la colectividad se sume a nuestra lucha, una lucha de justicia, por el honor de nuestra compañera, por el honor de los estudiantes universitarios, porque no podemos permitir que esto vuelva a pasar nunca más en la universidad. Al despertar, se halló desnuda sobre una cama con el juez, produciéndose el ultraje. Al salir, encontró a Ortega preparando para abandonar el lugar y la llevó hasta su casa. Aún se desconocen los exámenes del médico legista.